antes de comenzar el vídeo te recomiendo visitar mi canal secundario vídeo memes rey rex para que consigas memes para tus propios vídeos hola hola gente sirve ya trayéndole otro vídeo de nexomon y esta vez les traigo la ubicación de la bóveda número 8 y para ir a la bóveda número 8 tenemos que ir a tierras exteriores recuerden que tienen que tener al menos una llave secreta para poder abrir las bóvedas así que la ubicación está bastante sencilla está simplemente a la derecha de tierras exteriores entramos a esta cueva y aquí hay que sólo llegar hasta lo profundo de esta caverna o cueva para conseguir este la bóveda número 8 y poderla abrir la cual trae este por ejemplo el nexomon que me está siguiendo a mí que tiene un excelente diseño y es el inicial de planta en su segunda etapa también se pueden farmear bastantes esquirlas aquí ya que salen hay muchas esquirlas en esta cueva sobre todo en esta ya que esta cueva tiene 33 subsuelos y aprovecharíamos para sacar muchas esquirlas aquí cada mientras digamos quieres revisar alguna otra cueva la revisa para espera que ésta se recarga y luego vuelves y así farmear bastantes esquirlas para hacer muchos núcleos así que con los dejo con la ubicación de la octava bóveda y hasta la próxima la primera vez y 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